Uy, no, 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 vean lo que estoy viendo allá, uno de muchas manos, un gordote y uno de patas araña, ok, no, es momento de emprender la huida Amigos míos, ¿cómo están? Dije ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, bienvenidos sean nuevamente a un videíto más de The Forest, espero que estén bastante bien Yo la verdad es que estoy bastante orgánico, no, no es cierto, no, no estoy bien, cállate Dani, deja de decir tanta tontería Bueno, estamos bastante bien hermanitos, llegando a The Forest, vamos a poner a cocinar algo rápidamente porque tenemos hambre Porque tenemos hambre y cuando el Dani tiene hambre, el Dani tiene hambre, ni tiene que comer Bueno, amigos, el día de hoy, el día de hoy sí o sí, a lo único que me voy a dedicar va a ser a terminar ya la valla Vamos a terminar ya la valla y este, quiero, quiero rediseñar esta casa, bueno, este pequeño plano que tengo aquí Porque, no sé si ustedes lo ven, pero yo como que lo veo medio chueco, ¿no? Lo veo medio chueco, entonces, tal vez sí quede así, de grande me refiero Pero sí quiero, este, quiero rediseñarlo, poner otra base para que esté menos grande Y pues ya empezar a poner acá, no sé, unas, unas, este, unas basecillas, no sé La idea es ahorita eliminar esto, vamos a quitar esto, espero que se esté viendo bien ¿De dónde lo quito? Ok, listo Y nos quedan 97 troncos, hay que terminar toda esa parte de acá abajo, toda esa hueá Y hay que terminar esta de allá, que esa ya está más para allá que para acá You know what I mean? Más para allá que para acá You know what I mean? ¿You know what I mean? ¿You know what I mean? Mira, perfecto, pues papaya de Celaya Desde a qué hora estuvieras puesto a hacer la mendiga agüita Porque traemos sed y el día de hoy vamos a trabajar mucho Conejitos, ustedes aguantenme ahí Todavía, todavía me siento mal en el video anterior, este, quemé a un conejo F por el conejo, todos recordaremos el conejo con amor Porque el conejo dio su vida por nosotros La verdad es que no quería dar nada de vida por nosotros Pero bueno, ya no sé ni de lo que estoy hablando Vamos a esperar a que termine el, el, este, el agua Y vamos a, eh, oh, de veras, no he visto si mis moras Si las moras ya están Así es que, espérate Échame mi agua, échame mi olla Y vamos a ver si las moritas ya están, si ya están saliendo Ok, aquí me dijeron algo Que me dijeron que dejara crecer bien estas plantas Porque me dan más moras Entonces vamos a dejarlas crecer otro rato Y ya después de eso vamos a cosecharlas Por ahorita no, porque tampoco necesito No tengo mucha hambre ni mucha sed Entonces, ahorita andamos bien Bueno, por lo pronto hay que llevarnos el carrito este Para, pues, la talada, ¿no? Ahora sí hay que llevarnos el palito este A ver, de aquí nos faltan Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, seis, dieciocho Con dos carritos que traigamos Se termina de este lado Dos carritos de estos llenos que traigamos Se termina de este lado Así es que vamos rápidamente Les digo, el día de hoy va a ser Daniel Constructor El día de hoy va a ser Daniel Constructor Así es que, a talar árboles A recoger Y eso Y ya nos defenderemos de los vatos que nos salgan Así es que Vamos a empezar con la talada, hermanitos Que toque lo que tenga que tocar Punto Santa María Purísima ¡Sáquese! ¡Qué pasa en mi casa, hija del baño! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sáquese! 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 ¡Vieja! ¡Acá en mi casa! ¡Mira! ¡Vamos y de veras! ¡Ah! ¡Órale! ¡Qué ms! ¡Para que se le quite! Ahorita me limpio, mira ¡Limpiamos de volada! ¡Ahí está! ¡Vamos a este! ¡Vosa se llena con trueccionamientos! ¡Gracias! Mandan lata ustedes, de veras Chiguaguas con estos memes, de veras No dejan trabajar a uno en paz ¡Por uno, desgraciados! ¡Uno por uno! ¡Olé! ¡Ese vato cómo atravesó mi barda! ¡Ese vato cómo atravesó mi barda! ¡Vale! ¡Vale, pinche chichona! ¡Órale! ¡Ah, era tu vieja! ¡Vos ahora! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vengo! Ya, relájate Daniel, todo ha pasado, tranquilo Tranquilo, tranquilo, sigamos, sigamos ¡Gracias! 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 Listo amiguitos, pues ya terminamos la de este lado Tuve que extender un poquito más esta Porque, no sé, me parecía que se podía meter por aquí De hecho todavía me parece Pero pues ya es menos Ya si veo que de repente se meten Pues ya este... Ya le daremos Por lo pronto hay que llevarnos esta huella para el otro lado Y hay que empezar con esta Parecen bastantes Pero yo creo que con tres o cuatro carritos lo llenamos Así es que... No creo que sea mucho, eh Entonces... Lo que vamos a hacer, pues es ir por los arbolitos más cercanos Que son estos de aquí Y ahorita vemos que otros nos traemos Yo creo que me voy a traer el otro carrito Para ir uno y uno, eh Para no dar tantas vueltas Ahorita les enseño como vamos por el otro carrito Y ya está No estoy perdonada, tenía... tengo un poco de hambre ¡Suscríbete al canal! ¿Vieron? O sea, son Uno de muchas manos, un gordote Y uno de patas araña Ok, no, es momento de emprender la huida Y ahorita como tengo Y ahorita como tengo mucha Mucha hambre y sed Lo que voy a hacer es Primero ir por agua Y como ya se está haciendo de noche Voy a aprovechar eso Para este Pues para dormir Entonces vamos a agarrar agua ¿Ven? Es que esto es precisamente lo que no quiero Agua ¿Por qué no agarras agua? Ok, no va a agarrar agua de aquí Bueno, va a agarrar agua entonces De este laguito ¿Por qué no agarras agua? Bueno, ni modo Vamos a tener que aplicar La de emergencia Los arándanos Vámonos para la casa No, 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 no Es que ya me dio miedo que Ya me dio miedo que están los otros vatos ahí Precisamente por eso también necesito Necesito mis plataformas Para Estos son las plataformas Para poder defenderme un poco Bueno ¿Cuánto falta para que me deje dormir? Ok, no tanto Aquí nomás no llueve Aquí nomás no llueve Tengo miedo de los otros vatos, eh Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Si tengo miedo No me voy a No me voy a comer ahorita el conejo que traigo Porque Este Porque Justo cuando despierte me va a dar más hambre Así es que mejor voy a esperar Voy a esperar Y ahorita A ver Ah ok Ya sé cuáles son estos Ya sé cuáles son estos Es que ya no traigo la armadura entera Entonces Híjole Me falta poner muchos Mucha alumbración, eh No traigo cráneos ahorita Solo traigo uno Pues sí, sí me falta mucha alumbración Voy a poner muchos cráneos como estos Que Digamos que parecen infinitos Porque miren No se ve absolutamente nada Y ahorita veo Un Naranjo Ya con el encendedor Pues se ve un poco más Pero Igual casi nada Hay que esperar Hay que esperar Pues A mimir A mimir Listo Ahora sí Una vez que descansamos Ponemos nuestro conejo para comer Y me preocupa el agua Así es que Vamos a recoger Todas las vallitas que podamos Y También hay que plantar Todo lo que podamos Esto Esto nos va a salvar de mucho, eh Miren Acaban de crecer más Y ahorita vamos a plantar muchísimo más Hombre Esto amigos Créanme Nos va a salvar de Un apuro Ok No puedo llevar más No te preocupes Me traigo unas cuantas Me traigo unas cuantas Y nos echamos más Mira Ok Ya no puedo llevar más Así es que Tengo aquí Semillas de arándanos ¿Dónde es? Perfecto Sembramos Y ahora sí Vamos a comernos Nuestro conejo Espero que no se haya quemado Todavía no se había quemado Ay no Si se quemó un poco Bueno Casi no Ok Pues ahora sí Ya nos libramos de Ay es que esos vatos Como me dan miedo Espero no haber escuchado Creo que no Pero les digo Como me dan miedo Esos desgraciados Porque Porque tienen un montón de vida Ay pensé que eso de ahí Era un Uno de los Batones Pero no Como tienen un montón de vida Cuesta mucho matarlos Entonces bueno Ahora sí Ahora sí Ahora sí Hay que apurarnos Con lo que íbamos a hacer Que era terminar la valla Gracias por ver el video 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 Uff Amigos Acabo de terminar Ya No hay nada No hay nada Que todavía Tenga que construir Listo amiguitos Terminamos nuestra valla Nuestra valla Vamos a cerrar la puerta Porque no se nos va a meter El chiflón Y bueno Y bueno terminamos Mándenme una foto De alguna casa de la casa De verdadúcfulos action de una casa que hayan hecho Muchos, 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 muchos cráneos porque pues obviamente se necesita un alumbrajimiento, un alumbramiento bastante porque ya saben que ustedes en la noche no se ve absolutamente nada. Así es que bueno, vamos a terminar este pequeño videíto poniendo un crániecito, ¿dónde está señor cráneo? Este, lámpara calavera. Nuestra lámpara calavera va a estar justo aquí, viendo hacia acá y listo, ahí está, para que le dé luz a las plantitas, porque, porque, porque sí, porque digo. Pero bueno, ya por fin, ya por fin terminamos nuestras vallas, terminamos nuestra playa privada, ya es hora de empezar a poner cositas allá abajo, no sé, o un campamento. Este de aquí de todas maneras lo voy a quitar, este se va a ir porque es provisional, aquí en toda esta planicia va a estar nuestra casa, va a estar bien chida, ¿no? Hombre, va a tener chimenea, camas, mesas, sillas, no, 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 ya no quiero ni decir más porque va a tener muchas cosas. Pero bueno, este videíto no se alargó tanto, bueno, la verdad es que sí se alargó, pero no importa, la cosa es que ustedes vean todo lo que hago, de cualquier manera no lo ven ustedes entero, lo ven en cámara rápida, pero, este, la idea es que vean que todo lo hago legal. Bueno, amiguitos, pues nada, espero que les haya gustado el video, ya saben que si quieren que hagamos otra cosa acá en The Forest, mándenme fotos, déjenmela ahí en los comentarios, no olviden compartir este video, suscribirse, dejar su like, no olviden dólares al Dani, es bastante importante porque si no el Dani no come, es pobrecito. Y pues nada, nos vemos en la próxima, pues, y, 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 y coman tierra. Y dile que, que, que coma tierra. Bye. Bye.